¡Suéltame coño! ¡Suéltame, coño! ¡Suéltame! ¡Suéltame abusadores, coño! ¡Ausadores! ¡Rómpelos la muñeca! ¡Rómpelos, coño! ¡Rómpelos! ¡Una verduga ella! Espérate, amigo, ¿por qué? ¿Dónde está el 51? ¡Ausadores! 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 ¿Y qué es lo que va a pasar? ¡Abusadores! ¡Abusadores! ¡Abusadores, esta abierta muñeca! ¡Es el capitán ¡Ea robar la muñeca! ¡Abusadores! ¡Abusadores! ¡Abusadores, coño! ¡Abusadores! ¡Abusadores, coño! Nos empezamos bien el viaje. Vamos a poner la mano bien. Vamos a poner la mano bien. Aguanta, aguanta. Yo lo voy a hacer por la buena. Lo voy a hacer. Ay, el brazo mío. El brazo. Ay, mi brazo. Es que han puesto ahí. Vale, póngela ahí. A ver, siguiente. Ay, mi brazo.